Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy llega el día de traer a Vegito Blue LF, el personaje estrella amigos del segundo aniversario de Dragon Ball Legends Como veis amigos, lo tengo a nada más y nada menos que a tres estrellas rojas, buenas estrellas, eh Encima como veis amigos, estas son sus estadísticas a tantas estrellas rojas como está Y el personaje amigos lo vamos a llevar en un equipito de Blue Blue Yield de Future con los bellos Zenkai de Extreme Los equipos que voy a poner amigos son estos de aquí Y amigos, la finalidad del vídeo de hoy es básicamente ver y comprobar que tan bien está este personaje a día de hoy Es uno de los personajes que más se rumorea que pueda llegar a recibir Zenkai en el próximo aniversario Así que por qué no venir y probar a ver si este personaje realmente necesita un Zenkai ya de forma inmediata O puede esperar a otra celebración más allá del aniversario Así que amigos, vamos para allá, vamos a ver qué tan bueno es este bellito Blue LF después de tanto tiempo Muy bien amigos, Gotki, vamos a ver cómo se nos va a dar la partidita El Zamas y Black nos pueden dar muchos problemas con el tema de quitarnos el vanish y etc Pero bueno, yo creo que si lo controlamos bien nos puede ir bien la partida Y otra cosita que os quiero decir, ¿no? Este bellito Blue, amigos, el día de hoy se le pueden poner muchísimos bench de Zenkai Así que si queréis en un futuro un videito de benchito Blue o muchos bench de Zenkai Pues ya sabéis, a apoyar el vídeo con un fuerte like Y próximamente, más adelante, ya os lo traeré para ver qué tal rinde este personaje con muchos bench de Zenkai Ahora de momento amigos, vamos a probarlo sin muchos bench de Zenkai Para que no se nos vaya de las manos Muy bien, cartita verde para quitar los buffos Aunque no sirve mucho porque los buffos del Zamas y Black son incancelables Metemos a este Te devuelvo el especial buff, amigo Bueno, te lo he devuelto Pero no me ha servido mucho A ver si me da tiempo de atacar antes de que Jolín Colmazo de cartas Y precisamente ¡Ah! Mala suerte Tras espesa move, ¿eh? Bien, perfecto Vamos para allá Bellito Blue Buen dañito de Bellito Blue Vale Perfecto Pues amigos, ya podemos lanzar el Rey sin Rey Si queremos Y deseamos Aunque en momento Vale, vamos a lanzar ya A ver si Bellito Blue, amigos Es capaz de poder eliminar a Zamas y Black Vamos a ver Encima llevamos también al Trushenki Espada Así que El Rey sin Rey Sin lugar a dudas El que nos lo podría llegar a carrilar Sería el Gohan del futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si Bellito Blue, amigos Es capaz de poder eliminar a Zamas y Black No Un millón seiscientos mil La verdad es que Zamas y Black, amigos Sobre todo Los primeros contadores de batalla Son unos personajes muy fuertes, ¿no? Esencialmente Diría que incluso a lo mejor El Trushenki Espada Igual no hubiera sido Ni siquiera capaz De poder eliminarlo, ¿eh? Me hizo encima el Perfect Vanish Defiende bien, ¿eh? La verdad es que, amigos La verdad es que, amigos Tanquear Está tanqueando realmente bien el personaje ¿Vale? No lo estoy pudiendo cazar Ni siquiera puedo hacer Un buen Perfect Vanish All in Lo estoy pudiendo, ¿eh, amigos? Vale Rise and Rush Era muy obvio El tío hacía bastante rato Lo que tiene el Rise and Rush Estamos sufriendo mucho en la partida Estamos sufriendo mucho Está jugando muy bien el rival Con el tema sobre todo De que Hemos fallado en nuestro Rise and Rush No hemos podido matarlo Con el Rise and Rush A Zamas y Black Así que Quieras o no Eso nos está Nos está pesando mucho En la partida, ¿no? El rival está haciendo Muchos cambios Y Y nosotros, pues, bueno No estamos pudiendo No estamos pudiendo aprovechar Nada aquí Pero bueno Ahora confiar con el cómbito De cartas de Vegito Blue Y a ver si podemos Eliminar Velozmente al Al rival Bien Vale Vamos a lanzar Cartita de Blast Y Ultimate Skill Necesitaré, amigos Que me tropee Alguna cartita de Blast O algo Al menos para que El Vegetta No sea capaz De matarme Bien Uf, menos mal, ¿eh? Amigos Vamos a intentar cargar Bien Creo que se la come, ¿eh? Sí, se la come Vamos con la Ultimate Skill A ver si podemos Eliminar al Al Vegetta Eliminar al Vegetta Nos ayudaría bastante Porque así Gojando el futuro Estaría solito Y lo podríamos meter En cualquier momento Para poder hacer Ahí un Hostia, dos millones de daño ¿Eh? Pueblito Pueblito con esos Dos millones de daño Que son salvavidas Muy bien El convicto de Vegito Blue ¿Eh, amigos? El convicto de Vegito Blue Ahí dándonos Cartitas de Strike Apurando Para que pudiese Entrar el Gohan Del futuro Y acabar Con este Vegetta ¿Eh? Muy bien Tenemos ya Otro Racing Rush Amigos Pero voy a intentar No lanzarlo Pero es tú Que al final Por no querer lanzarlo Verás tú Que al final Por no querer lanzarlo Acabaríamos perdiendo La partida Pues mira Por no querer lanzar El Racing Rush Amigos Acabo perdiendo La partida O sea Fallar el primer Racing Rush Por querer probar El daño de Vegito Blue No tuvo el suficiente Año como para poder Eliminar a Zamas Y Black Es normal A Contra Color Y con unos personajes Tan buenos defensivamente Pues bueno Era bastante obvio Que no podría eliminarlo Y ahora que tenemos El segundo Racing Rush Que lo podríamos lanzar Pues bueno Quise acabar la partida Con Vegito Blue Simplemente para enseñarlo más Y tenerlo más tiempo En batalla Y finalmente Pues se acabe perdiendo Pero bueno En una partida más normal Seguramente habría lanzado El Racing Rush Y a chuparla En una partida más normal Hubiera lanzado El Racing Rush Con el Gohan del futuro Y a chuparla Y habríamos ganado Pero bueno Amigos Vamos a por la siguiente partida A ver qué pasa Muy bien amigos Vamos contra Future esta vez No voy a vacilar Como antes ¿Vale? De querer lanzar El Racing Rush A color Lo que sea Vamos a jugar Para ganar también Que también viene bien Ganar con Vegito Blue Y al menos Pues yo que sé Ganar partidas con él También da confianza ¿No? Así que amigos Vamos para allá Pelea a Kanon Vegito Blue Contra el Zabasu Pelea a Kanon Muy bien Paramos el cómito Del rival Vaya perfect Vanis que me hizo Vaya locura A lo menos Le paramos El cómito De cartas Al rival Perfecto Bien Hacemos cartita verde Bien Aunque vete al Gohan Del futuro Nos da un poquito igual Porque ya veis que Creo que fue un poquito Tonto el rival Dejando ya El El perder ya La Unit Gauche Del Gohan Pero bueno Yo Lo aprovecho Muy bien Vamos a este Hacemos cartita verde Ya tenemos otro Blast por aquí Perfecto Voy a lanzar La Ultimate Skill Amigos A ver Pero por qué Está dejando Tanto arriesgar Al No está jugando Muy bien Ese chico Porque ha dejado Perder La Unit Gauche Del Trunks Muy rápido Ha dejado Perder la primera vida Del Trunks Del Gohan Muy rápida O sea No entiendo Como está jugando Sinceramente el rival Pero a ver Yo Mira Lo voy a Lo voy a aprovechar La verdad ¿Qué quieres que te diga? Vamos a lanzar Cartita verde Y acabamos Amigos Con el Zamasu Perfecto Perfecto Vamos a acabar Con A ver No No llegamos A acabar Con Con el Trunks Digo Igual me dan Alguna cartita Más extra O algo Pero no No Vamos a A ir Con Con la Ultimate Skill Del Vegito Blue Para acabar Con Gohan Y nos tenemos Ya al Racing Race Amigos Incluso para acabar Con Trunks Pero de momento No No nos va a hacer falta Así que bueno Partida que ganamos Realmente Muy fácil El rival creo que No jugó bien Sus cartas Llevaba un buen equipo Como para No sé Como para perder La Unicao Estamp rápido Del Del Trunks Luego la primera vida Del Gohan No sé No jugó muy bien Pero bueno Vegito Blue amigos Repartiendo Como siempre Muy bien amigos Equipito de God Key Literalmente Llevamos nosotros Blue Blue Gel Y el chico lleva Red Gel Gel Así que Deberíamos de ganar Por la ventaja Y color que tenemos Contra ese Goku Pero a ver Es verdad que ese Goku También se quita La desventaja de color Durante mucho tiempo Pero no sé Creo que deberíamos de De vencer fácil aquí Muy bien Vamos allá Con el combito De cartas Insanote Que tenemos Aunque vamos a meter Al Trunks Genki Spade Amigos Porque si no Entrará Goheta Blue Y como nos pilló aquí Sin cover Nos va a fastidiar Fuertemente Muy bien Me guardo el Special Move Para lanzarlo Con Vegito Blue A ver como pega De Special Move El personaje Muy bien Buen daño De Strike Muy buen daño De Strike Del Vegito Blue Buen daño También De Special Move O sea Cuidado 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 A ver si podemos Hacer algún Algún LF Con Vegito Blue Porque Será que hemos hecho Algunas partidas Pero no No hemos acabado De aprovechar El Ostras Las cartas De Strike Que cancela El Goku Kaioken Es algo que No se me queda En la cabeza Por más veces Que lo busque No se me queda En la cabeza Amigos No se me queda En la cabeza Se me olvida Siempre Que no puedo cambiar Cuando el Goku Kaioken Está en batalla Que si no Me fastidia Todas las cartas De Strike Alex Métetelo en la cabeza De una vez Equipo de fusión Es poderoso Con el Gogeta Ultra Y el Gogeta Super Saiyan 4 Aquí nos pueden hacer Buenos estragos Ese Gogeta Ultra Sobre todo Con el tema De que tenemos Dos zombies Y como tenga La ultimate skill Activada Pues Nos puede hacer Bastante Bastante daño Pero bueno amigos Nosotros tenemos A Bellito Blue ¿No? El antiguo Rey de Dragon Ball Legends Bien Buen daño Cuidado Buen daño Amigos Buen daño Cuidado con Gogeta Super Saiyan 4 Que tenga special move Bien Como tiene special move Amigos Pues vamos a poner Un poquitín más El combo Porque fijaros El Bellito Blue Como no para De dropear Cartas de Strike O sea Tremenda locura Amigos Tremenda locura Y tremenda Farmeada De Rising Rage Que nos estamos pegando Tremenda Farmeada Amigos De Rising Rage Que nos hemos pegado Con Bellito Blue O sea Locura 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 Mira si es locura Que incluso ya tenemos El Rising Rage Amigos Pues nada Lo lanzamos Amigos Todo esto Es gracias a Bellito Blue Todo esto Es gracias A Bellito Blue Que está loco Tirando cartas de Strike Amigos Está loco el personaje Así que amigos Eliminamos a Gogeta Super Saiyan Blue Muy rápido Y velozmente El rival Debe estar flipando Porque Literalmente Con el combo de cartas Que hemos hecho Con Bellito Blue Pues bueno Como para no estarlo La misma oportunidad Que me dé Ah Bien jugado ahí Bien jugado ahí Voy a lanzar El Special Move Seguramente De una Vale si Cuidito Rompe todo El macito De cartas Vale Menos mal Voy a acabar con Voy a acabar con Gogeta Super Saiyan 4 Hacemos El Ultimate Skill Vale Vale Cuidito ahora Porque ya tiene El Matazombies Activado El Gogeta Durante mucho tiempo Así que tendremos Que ir con cuidado Con Trujeng Espada De que No nos lance El Resin Rush O no nos elimine De uno ¿No? Ahora amigos Pues antes lo digo Y antes me lo matan Bueno No pasa nada Vamos Vale No Déjame hacer el LF Por favor Hombre Tremenda farmeada De cartas Que se hizo El Vegito Blu al principio Para dejarnos El Resin Rush En bandeja Para lanzarlo Madre mía Muy bien amigos Equipito De Universe Survival Saga El Jiren Goku Vegetta Nos van a crear Bastantes problemas Nos van a crear Bastantes problemas Sobre todo Ese Vegetta Blue Ya sabéis Que Vegetta Blue Es el counter Número 1 Para Vegetta Blue Hay que ir Con cuidado Hay que ir Con mucho cuidado Ostras mira Mira si hay que ir Con cuidado Porque ya nos han pillado Ya Velozmente aquí Bien Vamos a meter Al Trunks Básicamente Para apurar Con el combo De cartas Y etc Bien Los Amblas Por aquí Vamos amigos A sufrir No puedo dejar Que este Vegetta Me ataque más Porque Sabe el rival Que este Vegetta Es providencial Para poder Jolín Sabe que este Vegetta Amigos Es providencial Para poder Vencer Está jugando Muy bien El rival Debo de reconocerlo Está jugando muy bien El rival Con las cartas que tiene Está recuperando también El vanish Muy rápido Madre mía Hay que jugar Hay que jugar Bien Vale Menos mal Vale Me metió a Jiren Pero No pasa nada Bueno No pasa nada Si que pasa Vale Uf amigos Tenemos que Tenemos que remontar Esto eh Que estamos sufriendo Mucho aquí Y esto la verdad Es que no No puede ser No puede ser Estamos sufriendo Mucho en la partida El rival La verdad Es que ha sabido Aprovechar Muy bien Ese Vegetta Al principio Para dejarnos A todos los personajes Muy tocados De primeras Ataco de primeras No Bala opción El atacar de primeras Bien A menos Conseguimos Pararle el combo A ver si no le da tiempo A A cambiar Bien Perfecto Vamos a lanzar El Raging Rush Amigos Cuando queramos Listo Blocky Nos está farmeando Un poquitín De combo Vale Amigos Eh Perfecto Vale 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 Bien 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 Cretita verde Y Raging Rush Vale Esta cartita verde Amigos Así lo salva a Dora Para poder Eh Fastidar a este A este A este Ultra Aunque ahora mismo Como pulse main Cagaste Vale Perfecto Hay amigos Que tiene el Tiene el cover change Tiene el cover change El cancel de cover change Es verdad Por la carta verde Por la main No recuerdo que era Hay que intentar fastidiar Este Jiren Ya eh Quiero lanzar El El Quiero lanzar El El LF Con Quiero lanzar El LF Con Con Bendito Blue A ver si podemos A este Jiren Aunque no se si me he dejado O no Vamos para allá Vale Vale Lo tengo todo a favor Amigos Para aprovechar este Aprovechar el LF Lo tengo todo a favor Bueno Siempre y cuando El rival nos deje ¿No? Y de momento Por no nos está dejando Es verdad Muy bien De una Vamos para allá Acabamos amigos Con el LF De Begito Blue Que estoy seguro Que va a acabarlo Porque es un strike Ya creo que sí Que me da vida Pues obviamente El LF Va a acabar Con Jiren Hemos perdido Mucha vida ahora Con los personajes Pero porque quería Hacer el LF Con Begito Blue ¿Vale? Solo era por eso La última partida Amigos Estaría muy fea Si no hubiese sido Con Con la animación De Begito Blue ¿No? Así que Begito Blue Amigos Personaje que Sigue siendo Muy bueno Ofensivamente Es verdad Que en cuanto a daño Pues el personaje Ha metido Un bajoncito No sé cómo estará Full Estrellas Pero Full Estrellas Tampoco creo que sea Mucho más allá De cómo está ahora ¿No? Que está a tres estrellas rojas Puede ser que Full Estrellas A lo mejor el personaje Pegue un poquitín más ¿No? Y defiende un poquitín mejor Pero Aún así El personaje La verdad es que en ocasiones Sigue sorprendiendo El daño de strike que tiene La verdad es que El Blast Armor que tiene También está muy bien El personaje también se adapta A todos los estilos de batalla ¿No? Te viene un support O te gana creo que Un nivel de recuperación de cartas Un defense type Pues más defensa Strike L type Y luego pues Blast Pues un rank type ¿No? Así que Personaje que se adapta A todos los estilos de batalla Mata zombies Cartita verde muy importante Te quita recuperación de vida O sea Personaje que fue A ver Fue el rey del meta Durante una época ¿No? Después del segundo aniversario Así que Sacarle un Zenkai De la verdad es que Podría ser Catastrófico ¿Vale? Podría ser catastrófico Porque este personaje Con un Zenkai Y con dos pasivas nuevas Probablemente podría llegar a ser Top 5 personajes del juego Otra vez Así que Toshi Ve con cuidado Cuando vayas a tocar este personaje Ve con cuidado Porque no queremos disgustos otra vez Así que Chicos Decidme que os ha parecido Vegito Blue ya de hoy Yo creo que bastante bien Así que Portaros bien amigos Y nos veremos Proximadamente Por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Dejad un buen like amigos Porque este personaje Se lo merece Así que Portaros bien amigos Y adiós